Ahora vamos a hacer sushi de mojama, con mojama. Tenemos la hoja de alga, primero nos tenemos que mojar los dedos un poquito con agua y después lo extendemos por la mano para que no se pegue el arroz. Aquí está, entonces ahora ya con las manos húmedas cogemos el arroz y lo extendemos. Hay que estar continuamente, veis ahora se pega. Nos mojamos de nuevo las manos y volvemos a extender y a poner el arroz. No hay que estrujarlo, hay que ponerlo así de derecha a izquierda para cubrir todos los huecos que queden. En la parte que está hacia nosotros, más cerca, aquí, ponemos el arroz en todo el alga. Y en la parte de afuera dejamos más o menos dos centímetros para después poderla pegar. Es un poco grueso creo. No es difícil, simplemente se pega. Se va extendiendo. Y empezamos. Ahora ponemos, ¿veis? Ya está pegado. Ponemos pimientos de colores en filas. Normalmente tendría que ser una tira larga, pero como los pimientos son pequeñitos es imposible. Ponemos también rojo. Y ahora le vamos a poner la mojama. Las tiras de mojama. ¿Y qué es la mojama? La mojama es el lomo del atún rojo mediante un procedimiento primero desalado, después de ventilado y al final lo seca. Entonces ya está preparado. Ahora tenemos que liarlo. Lo voy a mostrar. Lo traemos hacia el filo de la esterilla. ¿Aguacate? ¿Todos? No, el aguacate es para el vegetal que haremos. Entonces lo traemos hacia, ¿lo veis? El filo de la esterilla. Hay que poner en la esterilla un plástico o un nylon. ¿Por qué? Porque si no se pega el arroz. Entonces, ahora con un poquito de agua le doy aquí para que el alga se pegue después. Ahora vemos, ¿veis? Lo traemos hacia aquí. Así. Hasta cerrarlo. Lo moldeamos dos o tres veces. Uno. Lo traemos hacia fuera. Le damos con la mano, con el dedo, para que se vaya el arroz hacia adentro. Lo volvemos. Y lo mismo. Y ya está. Ya está el rollito. Ahora, si queremos, podemos ponerle, ¿lo veis?